¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Voy! Como alcalde me siento muy orgulloso porque esto está en el sector Bonilla, en el sector norte de la ciudad. Ahora como municipalidad, como administración, estamos pensando mucho la gente de este sector. Y ustedes pueden ver en las imágenes, duchas de primera calidad, aquí tienen agüita caliente los niños que vienen a jugar fútbol. Ustedes pueden ver la calidad de los vestidores, de los camarines. Además tienen un amplio salón para que puedan hacer sus actividades. Nos va a servir mucho para que los niños tengan su espacio y tengan otra salida. Porque a veces acá en el sector norte, acá en la población, hay muchas malas influencias. Y eso nosotros vamos a tratar de combatir con el deporte y con el espacio tan bonito que lo están dando. Estoy feliz porque son desde el año 2015 jugando acá. De hecho me crié jugando en esta cancha y ante todo era pelado, si se puede decir así. Y teniendo este estadio ahora podemos entrenar, teniendo varias series para poder jugar. Muchas gracias, él hizo que el sueño de los niños se hiciera realidad. Porque si él no hubiese venido para que nos entregaran a nuestra cancha, esto no se hubiera podido hacer. Y la felicidad de ustedes la pueden ver reflejada en la cara de los niños, de los jóvenes y de los dirigentes del club deportivo que tanto necesitaban un espacio para practicar fútbol. Antofagasta La perla vuelve a brillar